Muy buenos días, pues saludando a toda la ciudadanía y pues comentarles que estamos en una jornada de salud y de corte de cabello, para favorecer a toda la comunidad de la Colonia Lomas de San Sebastián. Es parte de las actividades que realiza la Federación de Luchas Sociales en la que de alguna otra manera gestionamos también las redes de agua potable, el drenaje, algunas calles que se están pavimentando y quiero hacerles el comentario que en el caso del corte de cabello, esta es la dinámica que se lleva a cabo conjuntamente con el equipo de la Federación de Luchas Sociales y de igual manera la atención de salud para quienes lo requieren en este momento. Asimismo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestra presidenta municipal Cristina González Cruz por el apoyo que nos ha brindado para poder tener resultados en cuanto a las redes de agua, de drenaje y de algunas calles que están pavimentando en el predio de baquería aquí en la Colonia Lomas de San Sebastián. Muchas gracias, buen día y estamos con ustedes, servidor Antonio Paredes.